El pastor Héctor Acevedo va a bajar a las aguas. Ustedes van a conocer a quien es mi mensaje favorito en el celular esta mañana. El mensaje que cada noche antes de dormir yo escuchaba para que el Señor, el desánimo que el enemigo quería poner en mi vida, Jehová a través de ese mensaje lo restaurara. Y esta mañana, queridos del cielo, yo va a bajar a las aguas en el nombre de Jesucristo para que el Señor pueda usarla como medio para que el resto de su casa también sirva a Jehová. Por eso en esta mañana, ahora entiendo que si mal os parece escoger llegó la hora de escoger a los dioses de Egipto, a los dioses de los amorreos o quedarte esta mañana con el único Dios verdadero con Cristo Jesús. Yo quiero invitar en esta hora a Gladys para que baje a las aguas. Anoche yo le decía ven con todas tus lágrimas muchos de ustedes la vieron llorar cada noche aquí al frente muchos de ustedes se preguntaron pero por qué ella llora tanto las lágrimas de ella son pocas para lo que ella ha pasado pero hoy ella me prometió que iba a traer todas sus lágrimas todas sus cargas todas sus frustraciones y la iba a dejar ahí adentro en esas aguas en el nombre de Jesús. Familia que estás frente al computador en esta hora que estás frente a tu televisor que estás al lado de tu radio escoge hoy a quién vas a servir define hoy quién realmente quieres ser decide hoy tú y tu casa servir a Jehová. Podemos orar por Gladys en este momento para que Jehová hoy pueda eliminar todas las heridas y darle su victoria. Oramos Madre Padre que estás en el cielo las lágrimas de Gladys son constantes porque su sufrimiento fue constante las heridas de Gladys son visibles porque su sufrimiento fue visible pero hoy Padre Eterno ella está decidiendo quedarse con Jehová hoy Padre Eterno sus pecados le son perdonados a través de Jesucristo hoy Padre Eterno sus heridas serán sanadas por el Dios de la salvación porque hoy Padre Eterno su familia gozará de tu salvación por eso Padre Eterno sus familiares sus hijos sus amigos derraman lágrimas de alegría porque Jehová hoy se ha glorificado también con poder hoy hay gozo no solo por Gladys Señor sino por todos aquellos que bajaron a las aguas esta mañana hay sacrificios grandes que ellos han tenido que hacer han venido con lágrimas pero van a salir en victoria por el deseo que Gladys tiene de que ya no más lágrimas y vuelva a surgir en su rostro la sonrisa de Dios el pastor Acevedo como ministro de tu evangelio le bautiza en el nombre del que la vio el Padre en el nombre del que la limpia Jesucristo y en el nombre del que sana sus heridas tu Espíritu Santo amén Señor amén 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 ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén Alabado sea Jesucristo esta mañana Gloria a Dios ¿Quiénes le dan la bienvenida a Gladys esta mañana a su iglesia? Gladys aquí está tu familia Familia le entregó una nueva mujer restaurada por el Dios de la salvación Para que hoy ustedes y su casa silban a Jehová Amén Si eres tú, mientras Jessica canta Levántate con fe y dile al Señor Hoy Señor yo intento a Cristo Que el Espíritu de Dios te traiga a este lugar en el nombre de Jesús Hay once personas, faltas tú Levántate, gloria a Dios y ven Si te sientes que no puedes Que vas a desmayar Si te sientes aturdido Perdido y sin paz Si el mundo con engaños te irá Pedido y sin paz El Espíritu de Dios te irá Pedido y sin paz ый Y a Dios te irá Cali El Espíritu de Dios te irá A la vez Faltas tú, ven y canta con Jessica y dile Intenta a mí Levántate en el nombre del Señor El Espíritu de Dios te está llamando esta mañana Y ven, sal de donde estás y ven a este lugar Y ven una vez más e intenta a Cristo esta mañana Gloria a Dios Alabado sea el Señor Déjalo entrar Como el sol alumbra el día Así Él te alumbrará Inténtalo esta mañana Gloria sea a Jesucristo Esfuérzate una vez más y sal de donde estás y ven Inténtalo con Cristo Gloria a Dios Esta mañana es la mañana, la mañana del gozo Intenta a Cristo Gloria a Dios Alabado sea el Dios que vive Que no hay sueños, ni hay motivo Que el amor se apagó Suelta hoy tus cargas y mira alrededor Si hay espinas que te llenen Es porque hoy nada Dile al Señor junto con nosotros Intenta a Cristo Intenta a Cristo Dale tu corazón Dale tu corazón Corazón Y déjalo entrar Como el sol alumbra el día Así Él te alumbrará Intenta a Cristo Intenta a Cristo Intenta a Cristo Intenta a Cristo Pero esta vez Prepara tu aguar Porque hoy con Él vas a cenar Porque hoy con Él vas a cenar Pero esta vez Prepara tu aguar Porque hoy con Él vas a cenar Esta vez Prepara tu aguar Porque hoy por fin con Él vamos a cenar Esta iglesia hoy es testigo De que hoy Estamos esforzándonos E intentando Con Cristo De que hoy Usted 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 Y su casa Van a servir A Jehová Saben No es lo mismo Poder ayudar A otros Y sentir que también Nosotros Necesitamos Cada camarógrafo Cada técnico De esta transmisión También tiene Sus marcas También tiene Sus heridas Pero tiene Al mismo Cristo ¿Te atreves A abrazar Al que está a tu lado Para esta oración? Oramos Querido Padre Que estás en el cielo Nosotros Nosotros y nuestra casa Serviremos a Jehová Que quede como testimonio A través del internet Que quede como testimonio A través de la televisión Que quede como testimonio A través de la radio Nos quedamos Nos quedamos con Jehová Gracias por ayudarnos A esforzarnos Para venir a este lugar Esta semana Gracias por ayudarnos A que la transmisión A que la transmisión Pudiese llegar A tantos países En el mundo A través del internet Gracias por nuestros Canales mundiales De televisión Que llevan esperanza Con este mensaje De bendición Gracias por nuestras Ondas de la radio Y gracias Porque todavía hay Siervos de Dios Juntas de iglesia Pastores Que se dejan entusiasmar Por el gozo de Jesucristo Bendice grandemente La familia ministerial De esta iglesia Úngelos con tu poder Que sus cargas Sean puestas En las manos de Dios Bendice cada miembro De junta de esta iglesia Bendice cada miembro De este lugar De adoración Bendice cada técnico Cada colaborador Cada persona Que ha puesto su voz Para alabarte Y glorificarte Y dales tu victoria Queremos regresar A casa como Josué Yo y mi casa Serviremos A Jehová Gracias A Dios sea el honor Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Amén